La belleza de pensar Estamos en la belleza de pensar, a punto de iniciar una conversación, un viaje, por temas actuales y al mismo tiempo eternos. En un libro de Krishnamurti, El arte de vivir, me parece que es una serie de conferencias, Krishnamurti le dice al auditorio, compuesto por jóvenes, había hartos jóvenes ahí. Dice, ¿alguna vez han pensado ustedes por qué se les educa? ¿Por qué están aprendiendo historia, matemática, geografía o lo que fuere? ¿Alguna vez se han preguntado por qué asisten escuelas y colegios? ¿Acaso no es muy importante averiguar por qué se les atesta con información, con conocimientos? ¿Qué es toda la así llamada educación? Sus padres les envían aquí, tal vez porque ellos mismos han aprobado ciertos exámenes y han obtenido diversos títulos. ¿Se han preguntado alguna vez por qué están aquí? ¿Y los maestros les han preguntado por qué están aquí? ¿Saben los maestros por qué ellos están aquí? ¿No deben ustedes tratar de averiguar qué significa toda esta lucha? Esta lucha para estudiar, para aprobar exámenes, para vivir en cierto lugar lejos de sus casas y no tener miedo, para ser hábiles en los deportes y demás. ¿No deberían sus maestros ayudarles a investigar todo esto y no prepararlos meramente para que aprueben los exámenes? Con esa cita interpeladora tremenda de Krishnamurti, quiero iniciar la conversación con Claudio Naranjo, psiquiatra, estudios de medicina y de música, un hombre que ha tenido un largo viaje de búsqueda espiritual y al mismo tiempo que ha hecho unos cruces muy interesantes entre terapia y espiritualidad, hoy entre educación, espiritualidad y terapia. Es uno de los... formó parte del primer equipo del... ¿Essalen? ¿Cómo se pronuncia? Esalen Institute. Pasó a ser uno de los sucesores de Fritz Perl y varios libros son importantes de destacar en su bibliografía. Psicología de la Meditación, 1988. La Única Búsqueda, que es este libro que tengo acá, 1991. Un libro también muy importante sobre un tema que hemos ya conversado aquí con Maturana fue La Agonía del Patriarcado, 1993. 1993, El Niño Divino y el Héroe, es un bonito título, 1994. Y este libro que tengo en mis manos, El Enneagrama de la Sociedad, Males del Mundo, Males del Alma. Varios de estos libros, porque son difíciles de encontrarlos aquí en Chile en las librerías, los va a publicar, los está publicando en este momento la editorial Dolmen. Gracias Claudio por estar aquí en La Valleza Pensar y bienvenido a tu país, en el fondo, a Chile. Muchas gracias. A ver, ¿qué te provoca esta interpelación de Krishnamurti? Bueno, simpatizo mucho con lo que dice, sobre todo que varias veces hace alusión a que lo que se enseña y aprende en los colegios está íntimamente ligado al pasar exámenes. Yo muchas veces digo que la educación que se da no es para la vida, ni siquiera para el mercado de trabajo, sino para las credenciales, se vende información para pasar exámenes. Yo siento que es enormemente irrelevante la educación y que lo que se llama la crisis de la educación es una especie de crisis de marketing, que la educación no la quieren comprar los educandos, incluso cuando se les quiere meter a la fuerza una cosa gratuita. No es simplemente relevante a la vida, la gente está más despierta hoy que hace un siglo. La educación que debía estar a la vanguardia del conocimiento está en realidad increíblemente fosilizada, está muy atrasada, se invierte mucho dinero en reformas curriculares, pero no cambia de dimensión, no cambia el concepto básico y es una educación esencialmente muerta. Debía atenderse a la función real de la educación, que es el desarrollo humano, y la información es una parte muy limitada, hasta cierto punto es relevante la información al desarrollo humano, pero esencialmente lo que urge hoy en día es una espiritual de la profundidad humana y una educación del corazón, la educación de algo que nos ayuda a estar en un mundo mejor. Claudio, ahora esta crítica de la educación ha sido hecha varias veces, se ha hablado tantas veces de la crisis de la educación en los años 60, en el 70, recuerdo a Iván Illich, que fue uno de los que intentó incluso destruir la educación, el sistema educativo y planteó... Que no vale la pena, mejor retirarla. La destrucción de la escuela. Sin embargo, todos esos intentos, incluso de cambio, han fracasado, es decir, se ha tratado de cambiar la educación, pero la educación ha tenido una inercia o ha sobrevivido a estos ataques. A ver, primero, ¿por qué ha ocurrido eso y cuál es el camino hoy día para este cambio que tú estás proponiendo? Bueno, la inercia es una propiedad de las grandes organizaciones, es el fenómeno burocrático, lo llamo yo. El status quo no depende de personas, sino que de una masa... Y a medida que las instituciones envejecen, se van fosilizando más. Yo creo que el mundo educacional es particularmente rígido, es como un elefante blanco que nadie lo puede mover tan fácilmente. Hace poco alguien me propuso un tema para hacer una tesis, una disertación para un grado. Yo le dije, estudia la inercia institucional de la educación. Esa sería una investigación que vale la pena. Tal vez viéndole al demonio la cara se puede progresar un poco. Yo creo que lo fundamental es que, así como la vida solo procede de la vida, la vida espiritual o la vida superior, la vida del alma, solo procede de alguien que esté vivo, que esté realmente vivo. No se puede hacer a través de aprendizaje libresco. Y entonces tiene la educación que pasar por una revitalización de los educadores, por una experiencia transformadora de los educadores. Por ejemplo, ahora la ley se ha abierto a este concepto que se llama las transversalidades. En suma, tanto en España como en Brasil, y aquí vengo a informarme hace poco porque yo no he estado al día con Chile, se pretende que alguien que enseña matemáticas o enseña historia aproveche el contacto con los estudiantes para enseñar valores, para infundir un sentido de la generosidad, de la solidaridad y otras características deseables del ser humano. Ahora, pero sin embargo, esa noble intención, uno también escucha muchas palabras y discursos en la educación. Ahí está la cosa. Hay colegios, hay sistemas, teoría, los valores, la persona es el centro. Yo soy profesor, lo he escuchado en todos los colegios donde he hecho clase y se transmite y se teoriza mucho sobre eso. El problema es la práctica. Es un gran problema de Occidente, me da la impresión. Solo puede hacer eso que se pretende, que la ley pretende, uno que ha llegado a encarnar los valores. De otra manera, es simplemente una propaganda de valores, es una retórica de los valores. Como han hecho las religiones tradicionales, aclaro que hay en cada religión, hay místicos de verdad, hay gente que llega a una transformación, pero gran parte de la cultura es un aspirar a ellos solamente. Entonces, lo que yo propongo es darle una inyección transformadora a los educadores y creo a estas alturas de la vida haber llegado a un invento socialmente útil. A ver, ¿cuál es ese? Sin buscarlo. Yo me he estado dedicando a la formación de terapeutas hace muchos años. Hace casi 15 años ya, en Europa, en Brasil un poco. Y el programa que originalmente era un curso de verano, de un mes de duración todos los años, que era una maratón muy intensa, se ha ido reduciendo. Yo digo que como los computadores, que cada vez más pequeños, y sin embargo con más memoria, con más funciones, más posibilidades, este programa se ha ido haciendo cada vez más potente y más económico. Y para mi sorpresa, la gente que sale cada año, en cada uno de estos módulos, son tres módulos, uno por año, salen muy emocionados, llenos de gratitud, sintiendo que se les ha abierto el corazón, que han descubierto el espíritu, que aunque yo no estoy predicando nada, hago unos cursos de meditación, que es más práctica que palabras, sienten, y es parte por el fenómeno grupal, de gran apertura, de gran confianza, en que la persona se siente arrastrada, por otros que se ponen con igual sinceridad. ¿Cuál es el eje, a ver, cuál es lo esencial, porque este tipo de técnicas y grupos, hay montones de ofertas, digamos, así como hay en educación discurso, hay una cantidad de ofertas, el mundo new age, hay revistas, hay talleres, hoy día hay un boom también en Chile sobre eso. ¿Cuál es, diría usted, el carácter diferencial o distintivo nuevo de esta, podríamos llamarlo técnica? Sí, sí. ¿Cuál es la diferencia en esencia? Bueno, en primer lugar, hay recursos que yo he incluido en este mosaico de lo que hago, que no son recursos que han entrado en el mundo académico. El mundo académico va un poco detrás del mundo alternativo, en ciertas cosas. Incluso en la informática, los primeros que entraron a la informática, los primeros programadores en Estados Unidos eran hippies, y la IBM tuvo que contratar de esa población. Yo fui testigo de eso. Algo así ocurre con el mundo del cambio personal, de las terapias alternativas. Hay una gran creatividad surgida en la población de buscadores y los que han llegado a tener algo que ofrecerle a esa población. Entonces, Esalen, por ejemplo, fue el primer instituto en Estados Unidos, fue el prototipo de muchos otros después, que reunió bajo un techo muchos de estos aportes nuevos y pretendió enseñar las humanidades no verbales, como terapias corporales, la Gestalt se hizo famosa a través de Esalen y otras cosas. Entonces, yo he cogido recursos nuevos, que son mucho más eficientes de lo que está en el mundo académico, y he elaborado algunos recursos. Yo fui un buscador muy sediento. En mi propia insatisfacción, y en mi deseo de más y más, en mi insatisfacción, estudié prácticamente con maestros de todas las escuelas existentes, hasta con el discípulo del último patriarca, taoísta, con chamanes, en fin. Y yo esa suma de lo que he llegado a entender, o de la claridad que he adquirido, la pongo en ese canal del oficio de terapeuta, o un terapeuta, aunque he rechazado un poco el rótulo de transpersonal, porque no merecen una gran admiración los transpersonalistas, como institución. Pero en el fondo es eso. ¿Y cuál es la diferencia con la terapia transpersonal, de esta terapia, o de este tipo de trabajo? Yo he hecho mi síntesis personal, que no fue una síntesis posterior a una teoría. Más bien, yo he sido uno que ha ido trabajando como un artesano, modificando esto, hay que ponerlo antes del otro, esto hay que darle un poquito más tiempo. Yo, mi oficio ha sido praxis, y después podría teorizar, o tal vez tengo mucha teoría, porque sí, un teórico del cambio, de las terapias y de la meditación, ha habido, pero como implícito. Yo creo que la terapia, y siempre he dicho que por mucho que se teorice, nunca llega a explicar la práctica, porque la práctica, como la vida misma, es más rica que las ideas que uno tenga sobre ella, es otro tipo de intuición. Lo que sé es que se ha ido elaborando, y digo sé en lugar de decir en primera persona que yo he ido, como que los procesos sociales, los procesos creativos, se van haciendo hasta cierto punto, y de pronto me veo con algo que es tan eficiente, como para hacer un cambio en diez días, dejar a la gente, lo que podría decirse una experiencia de iniciación, en el sentido etimológico de la palabra, de que entran en algo nuevo, dicen que su experiencia es algo, es como estar respirando un aire nuevo, que dejan cosas atrás también, hay cosas de su vida que no le parecen válidas. Cuando se produce ese rito de pasaje, por así decirlo, yo me empiezo a preguntar, bueno, y no sería esta una forma de llevar a la formación de profesores este mismo recurso, porque si uno va proponiendo, si uno quiere proponer una forma diferente de formar profesores, le van a venir con el problema económico. ¿Cómo vamos a cambiar todo ese sistema? Muy caro. Y yo digo, no es tan caro diez días al año. Habrá muchas terapias, hay la PNL que está muy popular, hay otras formas de la psicosíntesis, en fin, hay todas las clases de escuelas y cada una de ellas podría tener utilidad cuando hay alguien en una escuela que sabe ese oficio. Pero este mosaico que yo he hecho en que el todo es más que la suma de las partes, yo sé que es una dinamita y que yo le puedo decir a cualquiera que me diga que es muy caro, que no, que diez al año no son muy caros. Ahora, no me meto con decir por qué esto funciona mejor que el resto, pero a esto yo puedo asegurar que funciona. Usted habló ahí de una sed personal, de una búsqueda personal. Me gustaría que conociéramos más su historia para quienes no lo conocen, que es muy conocido, pero en círculos más alternativos, más elitistas, digamos. Conocer un poco la historia de Claudio Naranjo y cuándo se produce ese cambio o esa conversión o algunos momentos de esa iniciación. Siempre es interesante hablar de la experiencia personal, justamente porque como hay una desconfianza frente a los discursos teóricos y abundan las teorías, las experiencias a veces son más directas, digamos, llegan más al corazón. A ver, en viñetas muy sintéticas. Cuando tuve la suerte, cuando tenía 12 años, de perder un año de colegio. Y mi padre me tomó como preceptor para prepararme para examen a un ex compañero de curso, el loco Barles, lo llamaban, que había conocido a Krishnamurti cuando en el momento en que dejó plantada la sociedad teosófica y se declaró un independiente. Y él era de la sociedad teosófica y era un buscador a los 46 años creo que tenía cuando yo tenía 12. Y él me infectó con el virus. Él me infectó los libros de Vivekananda, de Ramacharaka. Empecé a respirar, a sentir un anhelo que yo digo, pudiera haberse vertido ese anhelo en tantas otras cosas, en ambición, en el amor, si no hubiera sido que, sino que había la intuición de algo más grande. Y pasé muchos años hasta que no conocí a una persona viva que encarnara a eso más grande. Y la vine a conocer en Totila Albert, que fue el amigo de mi vida. El gran escultor. El gran escultor. Y más que escultor, poeta, pero eso no se conoce. Él ha legado una vasta obra poética en alemán. Yo aprendí alemán para entenderla y no puedo decir que la haya terminado de entender. Su epopeya son cinco volúmenes, 120 cantos cada una. Y yo creo que es el paso siguiente después de la Divina Comedia en cuanto a obra monumental que habla del viaje interior de comienzo a fin por alguien que lo hizo. ¡Qué maravilla! Fue un gran bate, como llamaban los romanos. Un hombre de conocimiento que hablaba en poesía. Y para variar, desconocido en Chile. Sí, sí. Chile es muy famoso por desconocer a sus talentos. ¿Y cuál es el paso siguiente en este camino? Y ahí yo sentía con él lo mismo que sentí con Krishnamurti. que aquí es un hombre que está cantando de la otra orilla pero no es un... Yo necesito un gafiter que me arregle las cañerías. Yo necesito un maestro que se meta conmigo, no solo alguien que hable de verdades y que yo pueda intuir desde la distancia. Y me topé con Gurdjieff a través de los libros, después fui parte de la escuela de Gurdjieff, pero era un Gurdjieff de segunda mano. y el primer maestro en vivo que conocí y que me pareció muy semejante a Gurdjieff en muchas cosas fue Fritz Perls. Su formulación era esta forma... Él había dejado atrás, se crió como psicoanalista, se formó, pero había dejado atrás el psicoanálisis para crear la terapia que ahora se llama Gestalt. Y estuve muy cerca de él y él me dio un impacto muy transformador. Fue el primero que realmente me quebró y me empecé a entrar en el movimiento. ¿Podríamos resumir qué es ese impacto? ¿Qué fue lo que Perls le aportó? ¿Qué cafetería hizo con su alma? Me golpeó. Me golpeó el ego. Me confrontó muy despiadadamente como un hombre duro que era... A lo Gurdjieff, ¿no? A lo Gurdjieff. Era de esos maestros de la espada o maestros del garrote, se puede decir que... No de los maestros del cáliz y del amor. Un destructor de egos. Y yo era un hombre delicado que nadie me había tratado así y sirvió para mí. De alguna manera dejé de andar en puntillas. Adquirí una sinceridad muy profunda. Empecé a darme cuenta, además, en los grupos de trabajo con él que si yo me ponía en una actitud de que venga lo que venga que no me va a doler. Si es verdad, ¿cómo me va a doler si yo estoy buscando la verdad? Y si no es verdad, ¿cómo me va a doler si no es verdad? Y me puse en una actitud de apertura, ¿no? De apertura completa y yo creo que eso fue parte de la terapia. Y intrínseco en eso era que yo reconocía en él un maestro. Por mucho que su rótula fuera terapeuta, tenía la calidad del maestro Zen. Tenía la lucidez del maestro y fundía esa fe de que él sabe de qué está hablando. Cuando a uno le rompía los esquemas, cuando a uno lo criticaba, a mí no me daban ganas de defenderme y seguir de acuerdo a las reglas de la buena educación. Me podría haber... O sea, estaba esperando que le pegara los combos nomás, como diríamos en Chile. Sí, los recibí con gratitud. Eso me sirvió mucho. Y luego conocí, bueno, mucha gente, pero tal vez el paso más importante después de eso fueron simultáneamente Idrish Shah, que era, bueno, muy conocido, maestro sufi, de origen afgano, que se radicó en Londres. Hablemos un poquito de él, para quien no lo conoce. Idrish Shah es un sufi que no habla de Dios. No aparece la palabra Dios. Abra un lenguaje más científico, un lenguaje simbólico, un cuento habla del elefante, otro cuento habla del té y de la importancia de conocerlo, sabiéndole, conociéndole el sabor, en vez de hablar mucho de él. Y a través de cuentos transmite algo que a mí me parecía como gusto a poco cuando entré en su círculo. Pero se decía que lo más importante es una transmisión sutil, una bendición, la baraca, como se llama el mundo sufi. Y parece que hubiera sido así para mí, porque en el momento en que yo dejé todas las terapias, incluso yo estaba, había pasado por un año, bueno, más de un año de experimentación con drogas. Cuando estaba en la Universidad de Chile, fui comisionado para eso en el Centro de Antropología Médica y yo era un poco conejillo de indias de todas las cosas nuevas que inventaba, que conocí antes que se conociera como hoy en día es muy popular la ayahuasca o la ibogaína del África. Fui el primer occidental que hizo investigaciones clínicas, en fin. Y también tuve que parar todo eso porque era solamente dedicación a la formación con él, pero esa formación consistía en aparentes cuentos de hadas más un factor invisible. Y tengo que reconocer que fue el año más creativo de mi vida, como cambié de órbita, adquirí una seguridad. Es muy sutil, es difícil explicar qué fue lo que heredé de FRA. Una cosa práctica que heredé es que él manejaba grupos a larga distancia por control remoto. Suena divertido que pueda haber un grupo espiritual por correspondencia, pero él tenía la sutileza para decirle a larga distancia a la gente qué hacer de reunión en reunión y yo después tuve ocasión de usar en mi primer grupo cuando formé un grupo propio más allá de ser terapeuta cuando hice una enseñanza espiritual. Fue porque mi madre se interesó en lo que yo estaba haciendo y quién se la puede con su propia madre aunque sea un sueño de cambiar la primera madre. Así que ahí formé mi primer grupo y estuve un tiempo reuniéndome con ellos y después partí de vuelta a California. Así que ahí le agradecí mucho ya lo que había aprendido con él de manejar un grupo de esa manera. Usted habló de un anhelo de una sed que sintió desde pequeño. Yo creo que hoy en el mundo hay una insatisfacción muy grande. Partió con las élites, algunos escritores hablaban del spleen, los poetas en el siglo XIX, pero hoy hay una insatisfacción generalizada. Y también hay mucha gente joven que está buscando sin saber dónde encontrar. ¿Cuál es el problema de fondo, digamos, cree usted? ¿Cuál es el problema espiritual fundamental? Yo sé que la pregunta es radical. ¿Cuál es el problema fundamental? ¿Cuál es el problema verdaderamente de fondo? Yo creo que las cosas, las grandes verdades son simples a veces. Sí, sí. No hay que buscar tantos rebuscamientos que aquí que haya. ¿Cuál es el problema fundamental espiritual de fondo? Bueno, el problema fundamental es el alejamiento del espíritu. Sea como sea que se lo llama, alejamiento de Dios lo llamarán algunos, alejamiento del yo verdadero, del yo profundo, alejamiento del tao, estar fuera de sincronía con el Dharma, hay muchos lenguajes para expresarlo, distintas teorizaciones, simbolizaciones, pero estamos enajenados, estamos lejos de nuestra verdadera naturaleza y de la naturaleza y lejos de nosotros mismos, estamos medio muertos, medio dormidos, estamos acarriados por una corriente que es de otra cosa, estamos llevados por una socialización cada vez más loca y el ritmo de vida nos aleja más y más, no es un ritmo de vida que no va aumentando la calidad de vida con el aumento de la riqueza en el mundo, es una cosa muy notoria que la riqueza en el mundo no aumenta, es simultánea con el aumento de la pobreza, aumentan las dos cosas simultáneamente, pero además de la pobreza disminuye la calidad de vida, hay menos tiempo, la gente está cada vez más esclavizada al trabajo, hay menos ocio, hay menos, lo que había en los tiempos antiguos de estar con uno mismo y los primitivos, los cazadores de, no necesariamente los cabezadores de cabeza, estos que descubrieron en las Filipinas, los tazadei, primitivísimos, que vivían, se consideraba que eran lo más primitivo que se había conocido, ellos tenían, dedicaban tres horas al día más o menos para recolección de plantas y para cazar y el resto para estar consigo mismo con su familia en un ambiente maravilloso que hoy día quedan pocos árboles de esa belleza en el mundo. Qué interesante, o sea, la idea del sentido común es que hoy el hombre tiene más tiempo y antes el hombre estaba más, digamos, dependía más de la subsistencia, pero parece que es al revés. Es al revés, yo creo que es al revés, sí, que hay un engaño en la retórica del progreso y que se toma, incluso la palabra del desarrollo está pervertida, ahora los desarrollistas economistas están tomando la palabra desarrollo como si eso fuera desarrollo humano, hasta la palabra democracia, es una retórica muy particular. Ahora, estos males de Occidente que son tan graves en Occidente, uno dice, en Oriente hubo una alternativa, Oriente claramente desde el punto de vista espiritual, incluso bien específico de la tecnología espiritual, nos da cancha tiro y lado, como se dice en el lenguaje chileno. Sin embargo, uno se pregunta por qué esa civilización tan potente espiritualmente, de alguna manera quedó debilitada frente a Occidente y ha sido Occidente el que ha impuesto y no fuese si algo había o algún problema habría en la India, pienso, en otros países, quisieron que en vez de expandirse o de crecer, colapsaron de alguna manera y en cambio Occidente se impuso. ¿Por qué ocurrió eso? Bueno, claramente por la tecnología y por la combatividad de Occidente. Uno se podría sentir tentado a una versión darwiniana de que sobrevive el que está mejor dotado para sobrevivir, pero habría que calificar que eso estar más, la supervivencia del más fuerte no es necesariamente la supervivencia del más bueno o del mejor dotado en un sentido integral. Hay mucho en la historia de pueblos feroces que destruyen a los pueblos más armoniosos como en el Tiahuanaco que fue conquistado por el imperio de los Incas o los Rapanui, la Isla de Pascua, las Orejas Largas fueron también, desaparecieron porque llegaron otros más feroces y así ocurrió en la India antigua con la llegada de los Arios que terminaron con los Travidios en la base de la epopeya hindú del Mahabharata. En muchas partes en las culturas matriarcales del Egeo de la Creta antigua fueron invadidas por los Arios también, los Dorios y los Aqueos que llegaron del norte y los dioses olímpicos patriarcales reemplazaron a las deidades más benévolas del pasado. el occidente es un mundo dominado llevado por el espíritu de conquista y ese espíritu de conquista aumentó su capacidad enormemente una vez que empezó la revolución industrial y hoy en día yo creo que no se trata solo la fuerza de las armas sino que el poder del dinero que ha llegado a sobrepasar el de las armas el poder de la riqueza deja fuera de competencia a todo mundo alternativo se le puede hacer la vida muy difícil a cualquier país que quiera seguir sus ideas propias hay un libro que yo creo que es uno de sus más bellos libros así como lector muy plástico el libro muy interesante que se llama El Enneagrama de la Sociedad Males del Mundo y Males del Alma es un libro muy hermoso porque usted va recorriendo curiosamente los pecados capitales esos que uno encontraba en la Divina Comedia en los distintos círculos del infierno y luego eso lo proyecta al problema del amor y finalmente a los temas sociales a las enfermedades a las patologías más sociales como civilización me gustaría partir desde el comienzo con este libro incluso uso unas figuras aquí de la comedia del arte los arquetipos de la comedia del arte para ir ilustrando cada uno de los pecados habremos de este Enneagrama de las pasiones creo que puede ser muy ilustrativo para muchas cosas que estamos hablando es un círculo no sé si la cámara lo puede mostrar usted podría explicarme qué es el Enneagrama de dónde viene esta figura en primer lugar el Enneagrama llegó a conocimiento de Occidente a través de Gurdjieff pero Gurdjieff hablaba de una fuente más allá del mismo una fuente oculta no conocida no conocida en los libros de nuestra cultura que él llamaba un esoterismo cristiano en Afganistán era eso ¿no? sí lo que yo he aprendido por fuente por contactos posteriores con gente de esa escuela es que en el tiempo en que de la conquista de Palestina de los romanos y los griegos en Palestina migraron las escuelas proféticas a Oriente y se refugiaron en el norte de Irán y posteriormente algo en Afganistán más recientemente en Afganistán aunque ahora también ha desaparecido eso entonces se produce una síntesis muy rica en el Irán del norte estamos hablando de la escuela ¿de cuál escuela de las profetas? la que viene del mundo judío judío claro las escuelas judías de las cuales Jesús se supone de donde se formó Jesús entre paréntesis muchos de los teólogos cristianos están haciendo notar que el mensaje de Jesús difiere mucho del de San Pablo y que fue San Pablo el inventor de la religión cristiana como una religión diferente Jesús parece que no tenía la actitud de crear una religión nueva se sentía en acorde con poner vino viejo en nuevos odres con esa idea como ocurrió con el budismo en la India era como otra forma de vivir y de expresar las verdades eternas entonces esa corriente que se dice que ya era más antigua que la espiritualidad palestina que venía de tiempos babilonios y que está simbólicamente expresado en la visita de los reyes magos una influencia soroastriana sobre el cristianismo que eso luego volvió a refugiarse que los digamos los seres más luminosos se fueron incluso hay una tradición de que Jesús después de la resurrección que realmente se fue a Kashmir y que hay leyendas de Jesús en Kashmir y que fundó escuela allá y que dejó entonces en Afganistán hay gente que está bajo el ropaje del Islam pero que se consideran los verdaderos cristianos y en todo caso es una transmisión de mucha vitalidad que no sufrió la contaminación por el imperio romano y el espíritu leguleyo y el poder del mundo latino hablemos entonces de este eneagrama de las pasiones aquí aparece en este círculo está en la punta la pereza cerca está la lujuria la ira la gula el orgullo la vanidad la cobardía la avaricia y la envidia usted relaciona parecía que en esta clasificación antigua de los pecados había bastante sabiduría y conocimiento coincide con las patologías ¿cómo se hace el traspaso de los pecados como la gula a las patologías conocida ya por la psiquiatría? bueno eso ha sido una de mis contribuciones a la psicología el mostrar que son la misma cosa las patologías y los pecados que los cuadros clínicos que hoy en día se reconocen en el manual diagnóstico norteamericano el DSM se llama el DSM 4 o anteriormente el 3 en fin es una labor de codificación que ha hecho la sociedad médica norteamericana en un deseo de clarificar ideas porque las compañías de seguro les exigen diagnósticos precisos y claridad de las nociones que estas nociones como el carácter histriónico el carácter que se autosabotea el carácter esquizoide en fin son los mismos caracteres que propios de las personas en que predominan los antiguos pecados hoy en día es un asunto de dogmática que el orgullo la envidia en fin se reconocen entre los pecados capitales pero se ha perdido lo que sabían los padres del desierto de como es la psicología de la persona en que predomina cada uno de estos Dante claro que era un gran caracterólogo y había una tradición todavía que le llegó a Dante no solo de occidente sino de oriente ahora se ha probado que era parte de una escuela de los Fidelis de Amores la Fidelis de Amores claro bueno todo el mundo de los trovadores parece estar influido directamente por gnosticismo por toda una variante oriental se podría decir que hasta el amor yo fui discípulo entre otros de un hombre que se llamaba Mario Antonio Letti no sé si si lo ubico que era economista se dedicaba al cooperativismo trabajaba en un banco pero era un gran dentista y yo lo acompañé durante años en escuchar sus comentarios de la Divina Comedia de modo que al haber absorbido la visión de él de que era uno de los fieles de amor y que había recibido una iniciación de una tradición iniciática cuando llegué a California y tuve acceso a esta gran biblioteca de la Universidad de California quise saber a ver si había algo sobre los fieles de amor y me voy al fichero y si que encuentro algo pero era de los fieles de amor persas yo no se tenía idea que había una escuela persa y en realidad es la escuela central claro de ahí arranca ahora podríamos aterrizarlo esto en algunos ejemplos es bonito casi hacer un recorrido por todos estos pecados a ver por ejemplo partamos por la envidia usted mismo dice ahí que Melanie Klein hizo tener a la psiquiatría contemporánea una conciencia de la importancia de la envidia hablamos de la envidia como pecado y de la envidia como se da eso patológicamente en los rasgos de la personalidad y como se traduce después socialmente eso cuando yo estudié con Oscar y Chazo a quien no me he llegado a mencionar porque hace muy largo hablar de mi recorrido él es boliviano ¿no? boliviano que apareció en Chile el año 69 en Arica y cuando yo supe de él vine a conocerlo y él me planteó bueno me invitó a trabajar con él y yo posteriormente le pregunté si podía traer a otra gente que se podía incorporar otro se formó un grupito de cinco y fue creciendo y por último nos vinimos sobre todo de Esalen mucha gente a pasar casi un año con él en Arica ¿te cuento algo divertido? ¿sí? algo personal mi madre pololeo con Hichazo tuvo un pololeo cuando muy joven con Hichazo estuvo en Chile por ahí lo escuchaba bueno pero vamos a la relación entre la envidia digamos entonces él dijo muy poco de estos tipos pero él tenía ojo clínico él sabía reconocerlos ajá entonces él no describió los caracteres pero él le decía a la gente tú eres envidioso estúdiate eso fíjate en tu envidia y en el trabajo del grupo él favorecía como entre los jesuitos de que la gente se criticara mutuamente que se atacara su parte pecaminosa entonces cuando uno estaba identificado como envidioso todos le daban capotera por envidioso o todos estaban muy alerta a sus actos de envidia y yo después codifiqué eso después descripciones de caracteres como en ese libro hay algo así que tradicionalmente no hay descripciones de cómo es un envidioso excepto algunas poquitas cosas San Juan de la Cruz por ejemplo la noche oscura del alma describe que cuando la persona ha tenido un encuentro con lo divino la vía iluminativa como se llama en el cristianismo esa llega yo lo llamo la luna de miel espiritual que hay un acercamiento a lo divino y llueve la gracia y hay visiones la música callada la soledad sonora y que después se cae en un periodo oscuro es como si Dios después de haberlo cuidado muy tiernamente a uno le dijera sigue solo y allí recrudecen los pecados es como que hay un reencuentro con todo eso que se creía superado y San Juan de la Cruz habla allí de la envidia y un poquito y caracteriza ciertas cosas pero dentro de la vida monástica por ejemplo los avaros se interesan especialmente son un poco fetichistas muy cuidadosos de qué tipo de rosario tienen por ejemplo y los envidiosos probablemente un deseo de una susceptibilidad a sentirse excluidos Chazzo decía solamente de la envidia es un vivo sentido de lo que a uno le falta que lo hace apetecer lo que tiene el vecino pareciera que la envidia es uno de los motores de la humanidad tan grande como el amor o como el miedo claro ciertamente es uno de los es uno de los fluidos que hace en el movimiento social la lucha de clases movida por la envidia el arribismo el resentimiento el resentimiento claro hay otro otro de los pecados que me gustó mucho fue el de la me parece que fue el de la gula si estoy ejemplificando para aterrizar a lo que estamos hablando a ver cómo se da ese pecado la gula en lo uno y en lo otro y en qué personaje se da eso es la divina comedia podríamos buscarlo aquí incluso el dibujo y cómo se da encubierto porque muchos de estos pecados caracteres digamos hay gente que aparentemente no es envidiosa o gente que aparentemente no es golosa o sea pero hay que saber descubrir debajo bueno en primer lugar una cosa algo que estaba en una pregunta previo pero no quiero dejarlo pasar con respecto a esto que sean la misma cosa los pecados y patologías yo aclararía que los pecados son una manera de abordar el tema en que se responsabiliza al individuo tú estás pecando depende de tu voluntad y hablar de patologías es un lenguaje irresponsabilizante en que se delega en el médico o en la medicina se delega en en las circunstancias de la infancia en lo que le pasó sí es algo que externo al individuo el individuo está a merced de otras fuerzas y yo creo que al juntar estos dos conceptos se llega a una visión más acertada que los dos puntos de vista son legítimos los dos puntos de vista son dos caras de la moneda o sea hay una responsabilidad personal hay un tema de libertad ¿qué es lo que hay ahí? en todas las tradiciones espirituales se adopta el punto de vista de la libertad de la responsabilidad personal y aunque es el problema más filosófico el mayor problema filosófico que existe de cómo una máquina puede ser libre como el biocomputador que tenemos en el cráneo puede generar libertad eso no se ha resuelto sin embargo no cabe duda que hay grados de libertad que se van adquiriendo en el curso del desarrollo de la conciencia y que el creer en la libertad a uno ayuda a ir adquiriendo esa pequeña esa libertad creciente frente a las circunstancias estar menos a merced de las circunstancias entonces en la gula específicamente entonces perdón uno ahí al mirarse y descubrir ese pecado uno tiene que hacerse cargo ¿no? sí del avaro que está dentro del lujurioso que está dentro del envidioso no decir soy producto soy una víctima soy un enfermo de una enfermedad que no soy yo digamos claro en el trabajo que yo hago que tiene la inspiración de esta tradición que me llegó por Hichazo aunque es un personaje bastante discutible Hichazo y yo no duré tanto tiempo con él pero yo siento que recibí algo muy precioso a través de él curiosamente una clarividente en Estados Unidos antes de viajar yo a Chile a conocer a Hichazo me dijo mira con él la cosa va a tener sus problemas pero relacionate con el que está detrás de él es como que había un espíritu detrás de él había algo que él estaba representando y fue muy importante ese consejo para mí la gula la gula la gula no está muy presente en el lenguaje de la de la psicología actual pero sí fue muy bien descrita por uno de los colaboradores de Freud Carl Abraham lo llamaba carácter oral receptivo es el es el carácter del que quiere la breva pelada y en la boca es una persona cómoda una persona pasiva a veces un niño mimado una persona que hacer un esfuerzo por algo se le hace como que no lo quieren como una falta de amor y que no puede pasar por alto los placeres es un 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 buen vividor por ejemplo y pero más todavía es un hedonista en la evitación del dolor es alguien quien no solo un cómodo sino que alguien que a veces tiene una defensa de poder sentir el dolor que lo hace ser como ese personaje no, no es el que está en esa página ese es Briguela pero en otra página hay el famoso Arlequino el Arlequín de la Comedia del Arte es un saltimbank un saltarín uno muy liviano que anda como a saltitos por la vida que puede ser muy simpático muy encantador es un simpático es un encantador es un seductor es un bueno hoy es un un propagandista las empresas siempre se necesitan los servicios de esta gente que que sabe aquí está Arlequino presentar las cosas de la mejor manera y tener una gran capacidad verbal ahora el otro que también bueno sobre la gula usted dice ahí una cosa interesante está de moda toda la cosa la macrobiótica la preocupación por comer bien por comer liviano y usted curiosamente dice que la gula que muchas veces en esos macrobióticos puede haber un goloso escondido todas las pasiones tienen una posible forma de expresión que es un subtipo dentro de los de tres tipos que existen de cada una de las pasiones uno de los subtipos es la pasión al revés por así decirlo así que hay un carácter fóbico que es el que tiene miedo y que huye porque el miedo lo impulsa a no dar la cara a vacilar a no saber cómo enfrentarse con el jefe etcétera pero también hay un carácter contrafóbico como el psicoanálisis se lo llama así el que tiene tanto miedo de tener miedo que no reconoce su propio miedo y anda como un audaz por el mundo como un valiente que se defiende del miedo a través de la valentía y no es verdadero coraje porque es demasiado compulsivo es uno que en lugar de huir hacia atrás huye hacia adelante usted habla de dos tipos de males o de personalidades hay unas que son como los llaman los pobres de espíritu algo así que a lo mejor son aquellos que pueden enfrentarse mejor con sus propias carencias que hay unos más peligrosos que son ¿cuáles son esos? ¿cuáles son esas personalidades más peligrosas las que huyen o encubren o disfrazan mejor las carencias a las que habría que enfrentarse? no recuerdo haberlos llamado peligrosos pero es muy cierto que hay personas poco introvertidas poco conscientes es decir que miran con tanto más interés hacia afuera que hacia adentro que les interesa de sobremanera el poder el placer el dinero y que nunca que difícilmente entran en un autocuestionamiento y por lo tanto en una transformación a menos que la vida los arriscone un ejemplo ¿cuál sería por ejemplo? ese sería el lujurioso el lujurioso el lujurioso no siempre es lujurioso en el sentido sexual puede ser lujurioso de poder por ejemplo Stalin un lujurioso un lujurioso de poder la palabra Stalin viene de acero el hombre de acero era un insensible porque para poder salir con la suya y no puede ni importarle tanto las consecuencias se transforma en una persona despiadada ese sería un lujurioso a ver un lujurioso más abiertamente lujurioso no me estoy acordando Casanova ¿no? no Casanova es un orgulloso ya y los los orgullosos son los más amorosos son los seductores porque hay un el orgullo muchas veces se alimenta de que a uno lo quieran tanto de que no lo puedan resistir la conquista amorosa le 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 masajea el ego no digo que le le levanta el ego se lo soba y él cuando envejeció y ya perdió la belleza y la seductividad le dolió mucho y se refugió ahí en un en un puesto de bibliotecario a escribir sus memorias a gozar por segunda vez lo que había gozado alguna vez lo tremendo de este libro es que cuando uno comienza a leerlo empieza a descubrirse rasgos de uno mismo en cada uno de los de los de los de los pecados y de los males es un espejo este libro interesante esa es la idea de que pudiera ser se podría decir que todas las personalidades de que cada uno nosotros venimos la manera de ser que somos venimos de una enfermedad de una patología de una caída por decirlo usando un lenguaje más es una idea muy antigua que está en muchas de las tradiciones espirituales que hemos caído del paraíso hemos caído de una condición original en la evolución de la vida y también en la en la recapitulación de que es la la evolución individual hemos caído del paraíso de cuando estábamos en el vientre materno hemos caído de este mundo lleno de polución de todo tipo pero predominantemente psicológica y esa caída a veces se ha interpretado como que tenemos una desconexión entre el cerebro inteligente y el cerebro instintivo Toynbee y Arthur Kessler que viven un libro en que dicen que esa es la tragedia del ser humano que no ha perdido ese saber animal pero yo creo que es porque la indoctrinación fue demasiado a la fuerza y demasiado dolorosa y que hay que recuperar la armonía de nuestros no solo dos cerebros sino tres cerebros usted habla de tres cerebros si si hoy en día eso no es solo mía eso es una cosa bien establecida en la neurofisiología si de que tenemos un cerebro arcaico el cerebro reptiliano el cerebro que instintivo que tenemos un cerebro una parte del cerebro que compartimos con los mamíferos que es el cerebro emocional un español Rolf Carballo de hace algunos decenios tiene un libro el mundo interno cerebro emocional en que puso de relieve eso y lo lo esclareció hay un cerebro amoroso podemos decir porque los mamíferos desde que hay vínculo materno infantil hay por lo menos una relación amorosa después eso se va extendiendo en el ser humano a que una puede ser maternal no solo con el hijo y que pueden ser amorosos los seres aunque no sean mujeres a propósito del amor uno de los capítulos de este libro es el tema de las enfermedades del amor que es otro tema interesante yo le preguntaba recién cuál era el mal más fundamental nuestro y pareciera que finalmente todos los temas nos remiten al amor cuál es su mirada sobre la enfermedad del amor o las enfermedades del amor bueno en primer lugar hay mucho amor falso en el mundo lo que se llama amor es una falsa moneda como si hubiera aunque dice algún sufi del pasado existe el oro falso porque existe el verdadero pero el oro verdadero en el caso del amor se ve poco es como que la moneda que circula es una moneda entonces no se sabe la diferencia hay mucho de compra de amor nacemos a un mundo en que escasea el amor que generación tras generación se va perpetuando esa escasez entonces llegamos a un mundo en que no se nos da exactamente la atención que necesitamos como una plantita muy delicada que necesita el agua en su momento que necesita el sol en su momento que necesita ciertas condiciones de la tierra y no habiendo esa empatía apropiada o habiendo un mundo muy difícil en torno a la madre o al padre porque por las dificultades económicas que circundan no se recibe ese cuidado necesario para las primeras fases tan delicadas del crecimiento entonces hay un trauma amoroso y yo pienso que todas las perturbaciones emocionales todas las formas de infelicidad parten de que uno tiene que buscar amor falsificándose es como si ante la experiencia básica de a mí no se me quiere como soy surge un corolario aún muy en la mente aún primitiva pre-racional un pensamiento a ver a ver si me quieren si yo me acomodo y soy como mi mamá quiere o si yo soy como es este o tal adulto con quien tengo contacto entonces se va mimetizando a uno y adquiriendo los vicios de los mayores con una esperanza de que así va a ser más llevadera la vida todas las religiones hablan del amor pero fundamentalmente cristianismo transmite un mensaje muy potente sobre el amor cuál sería el amor sano desde un punto de vista incluso psiquiátrico y espiritual porque usted junta esos dos elementos cuál sería el verdadero amor sano bueno yo hago un comentario de lo que Jesús dice que es el resumen de toda la ley que en realidad está ya en el deuteronomio no es solamente la religión cristiana y esa formulación ama al prójimo como a ti mismo y a Dios sobre todas las cosas yo creo que es una verdad completa aunque la palabra Dios tal vez pudiera reemplazarse por el valor supremo valores transpersonales como la justicia el bien común algo desinteresado que va más allá de la persona por ejemplo el impulso de evolucionar el estudio de sí mismo la búsqueda de la verdad todas son formas de amor a Dios en ese sentido más amplio y si uno se ama solamente a sí mismo lógicamente eso no va muy lejos si uno solamente ama al prójimo tampoco hay una trampa ahí porque el amor a sí mismo sí que no pasa por el amor al prójimo que no pasa por el amor a sí mismo tiene todas las de ser un engaño hay mucho amor que en realidad es deber que es aprendizaje que es una especie de abnegación aprendida para comprar amor mira que buena soy mamá yo te ayudo en todo mira que buena mujer soy dame lo que yo estoy buscando cásate conmigo la persona no sabe pero hay una programación elemental pero cuando están estas dos el amor y si están estas dos pero hay solamente amor humano y no hay un amor a algo más profundo más allá del tú y del yo yo digo hay amor tiene que haber yo tú y él o lo para que haya equilibrio y son de distinta naturaleza esos tres amores que yo los relaciono con los tres cerebros el amor a sí mismo es como amor a la criatura instintiva es al niño interior que es un animalito que merece el placer que merece tener lo que necesita sin más no hay vicio ahí se necesita eso a punto de partida si no hay una cabida como en el cristianismo degenerado o incluso en las patologías que han contaminado la filosofía de algunos grandes pensadores como en San Agustín San Agustín tenía un problema sexual y eso influyó en la teología del pecado original y ahora los teólogos están revisándolo eso así que interesante ¿cuál es el error de San Agustín en su concepción del amor? a ver bueno San Agustín me encanta San Agustín así que me dejó preocupado con este pecado de decir yo lo tengo muy estudiado era un envidioso un envidioso es un carácter muy persuasivo que muy combativo hay una forma de la envidia que es así y él era sumamente elocuente y a pesar de ser yo creo el filósofo más grande del cristianismo más que de Tomás de Aquino que fue el que más historia hizo pero más profundo de San Agustín porque era verdaderamente un hombre con sed espiritual que tenía una relación directa con el espíritu uno que hablaba con Dios y sus últimos sus últimos días los pasó llorando y llorando un hombre muy sincero pero hay que reconocer que se propasó en su sed combativa contra maniqueos contra estos y contra los arrianos todas las herejes y él él propugnó que había que matarlos para en beneficio de sus propios almas y fue se puede decir que fue efectivamente un precursor de la Inquisición así que ocurre que incluso algunos santos son medios santos pero con residuos de ego que a la luz de esa santidad adquiere gran poder pero hay que buscar el que está detrás como le recomendaban a usted con hechazo todo ser humano finalmente está lleno de pecados y problemas nadie está libre no hay ni un maestro yo creo que esté libre de encarnarse en egocentrismo o en envidia o en lujuria eso no lo sé pero si habrá algunos que han llegado a trascender dice el budismo tibetano que hay algunos que llegan a trascender el karma y yo no puedo decir que eso no es cierto porque no es quien soy yo para decirlo pero puede ser que haya esa rara no hay un peligro en los que buscan espiritualmente los maestros espirituales potentes no hay un peligro también de querer de sentir que se puede mediante la búsqueda el desarrollo personal el conocimiento de técnicas de caer en una suerte de soberbia y autoengaño es decir yo puedo ser mejor cuando siempre el hombre en su raíz es fragilidad es carencia y etcétera etcétera todo lo que sabemos una especie de voluntarismo ciertamente existe lo que los antiguos llamaban hubris la hubris griega era no simplemente orgullo sino que un orgullo muy particular de uno que ha visto la luz o que ha visto algo de luz y que después es como si el diablo interior se apropiara de esa luz hay una malversación de energías espirituales por eso viene el dicho aquel en los evangelios que tu izquierda no sepa lo que hace tu derecha es como que si hay una parte tuya virtuosa que la parte no virtuosa no lo sepa porque ya se va a empezar a fantochar se va a empezar a atribuir los méritos hay eso pero tampoco hay que pensar que la naturaleza humana siempre opera en un régimen deficitario hay seres que han llegado a la verdadera santidad hay niveles hay niveles de santidad también pero hablando en el lenguaje del budismo el budismo dice por ejemplo las cuatro nobles verdades y usa la palabra india o pali aria que significa algo así como noble pero que es un estado interior que es como una experiencia de nobleza de dignidad interna que en realidad corresponde a lo que nosotros llamamos santo que es una condición armónica de paz que es una condición amorosa y que las pasiones se han apagado aunque haya niveles de apagamiento y en eso las tradiciones del sufismo bueno muchas tradiciones tienen escalas digamos mucha información Claudio y para demenar quisiera hacer redondear un poco lo que partimos con el tema de la educación con todo esto hemos hablado del desarrollo espiritual del amor si usted tuviera que vamos a hacer un pequeño juego tuviera que armar el currículum de un sistema educativo nuevo bien con alta precisión ¿qué es lo que enseñaría usted? enseñaría no sé meditación enseñaría yoga ¿cuáles serían los ramos de esta nueva educación? para verlo más gráficamente porque a lo mejor a un nivel abstracto uno lo escucha como un discurso muy potente que hay que espiritualizar que la educación en su origen fue espiritual hay que hacerla espiritual pero ¿cómo se encarna eso? usted es director de un colegio el Ministerio de Educación le da 100 colegios a usted ¿qué es lo que haría usted? ¿qué enseñaría ahí en esos colegios? volvemos a la pregunta a Krishnamurti ¿qué hay que enseñar? ¿qué hay que aprender? si en realidad puedo desentenderme un poco de los exámenes y que la gente no dedique tantas horas a memorizar y a saberse las fechas de las batallas patrióticas yo privilegiaría yo privilegiaría capacidades internas que no son tan no todas sean utilitarias por ejemplo el desarrollo de la atención la atención el saber lo que pasa sirve porque uno a veces puede concentrarse en una tarea y tener atención para una tarea allí da fruto pero hay una atención dirigida hacia adentro que es algo como un auto-feedback que a uno le arregla el alma que si uno se da cuenta de sí mismo de lo que le pasa si se da cuenta sutilmente de qué le está pasando es como que se desenreda la madeja es como cuando uno habla con otro a fondo y ventila lo que le está pasando de repente empieza a ver más claro pero también hay una forma solitaria de eso eso se hace a través de un tipo de meditación otra capacidad que me parece muy profunda la capacidad de entrega no entrega a una autoridad porque eso ya tenemos en demasía las escuelas son implícitamente estructuras socializantes en que al niño se le está pidiendo que esté quieto ahí que no levanta la voz que acepte el aburrimiento de una disciplina estéril a veces y que es un adiestramiento en la obediencia pero la obediencia a algo más profundo es como disolverse como entrega la voluntad de Dios hágase tu voluntad eso como dice usted lo analiza es muy bonito eso en este libro entre meditación y psicoterapia cuando analiza el padre nuestro podría ser un ramo que se llamase hágase tu voluntad sí ciertamente yo lo llamo la dimensión dionisíaca porque según los griegos el inventor del vino ese vino que es todavía el sacramento central en nuestra cultura Dionisio los griegos tuvieron la grandeza de reconocer que existía un hombre Dios un ser humano que se había llegado a divinizar y que era al mismo tiempo sabio y loco es como la sabiduría de la embriaguez la sabiduría del descontrol a través de una fe de que si uno se entrega a lo más profundo de uno mismo lo que hay ahí puede parecer locura desde fuera pero que es una fuerza sanadora yo creo que eso incluso en el Islam cuando la palabra Islam significa entrega sumisión se ha perdido el sentido original de la entrega a lo divino y eso solamente se puede hacer a través de la experiencia de una experiencia de probar y ver que la persona se puede conectar con un algo así que algunos llaman un maestro interno o con una fuerte inspiración toda la religión negra por ejemplo yo vivo parte del año en Brasil y allí la religión predominante es la santería que viene de origen africano allí no hay tanta psicoterapia como entre nosotros porque hay médiums y los médiums son los que aconsejan los que dan son guías quizás haría falta más chamanes y más médiums para mejorar la educación más gente que se conecta con su interioridad con esa sabiduría interior a través de un poder desestructurarse y no tener que ser tan el niño bueno el niño bien educado como salir hay que tener una educación en cumplir con los moldes pero también una libertad de salirse de los moldes si no se produce un acartonamiento de una patología que es lo que produce la educación bueno Claudio yo ojalá que todo este planteamiento que usted ha traído me alegro mucho que el Ministerio de Educación por lo demás haya acogido el hecho de que usted pueda transmitir esto a los profesores chilenos quizás habría que invertir más energía y más recursos en este tipo de educación que en tantas otras cosas estériles yo le agradezco muchísimo haber estado aquí en esta conversación haría dado para mucho tiempo más ya tendremos otra y le doy una muy cordial bienvenida a Chile un gran placer muchas gracias y le doy una muy cordial y le doy una muy cordial